Música Estoy viviendo una vida diferente, desde el momento en que llegaste tú a mi vida Me he enamorado como un adolescente, vivo feliz porque eres mi consentida Música Hay en tus labios una fuente de agua dulce Hay en tus brazos el calor que yo buscaba Con tu dulzura que adueñaste de mi mundo Tienes la ternura que yo tanto anhelaba Música No hayo palabras para expresar lo que siento A ti me entrego con pasión desenfrenada Toda mi vida te la entrego por completo Más no te ofrezco porque no tengo más nada Toda mi vida te la entrego por completo Más no te ofrezco porque no tengo más nada Música Cuando me abrazas olvido todas mis penas Y todo problema de mi desaparece Cuando me besas me siento el dueño del mundo Por ti siento que mi corazón se enternece Música No hayo palabras para expresar lo que siento A ti me entrego con pasión desenfrenada Toda mi vida te la entrego por completo Más no te ofrezco porque no tengo más nada Toda mi vida te la entrego por completo Más no te ofrezco porque no tengo más nada Música 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 Música